hola hoy vamos a hacer anchoas a la milbaína, los ingredientes que vamos a usar son aceite, vinagre, un poquitito de vino blanco, guintillas, ajos, perejil, cimentón y el ingrediente principal las anchoas, las anchoas estas no tienen un tamaño grande pero no había otras, yo he ido a la pescadería para limpiarlas es muy fácil, yo suelo convencer a las pescateras para que me las limpien allí, pero aquí una vez que las tengáis en casa sin limpiar pues es muy fácil, le cortáis la cabeza, las abrís por aquí y le quitáis el cuerpo, le dais una huella y ya está, si queréis congelarlas pues yo creo que es más conveniente congelarlas, yo estas las he congelado pero reconozco que a veces no lo he hecho, vale pues ahora vamos a empezar con la receta, pues vamos a empezar la receta, entonces echamos aceite de oliva, bien de aceite de oliva, virgen extra, echamos los ajos y los dejamos que se tuesten un poquitito en este aceite de oliva, seguido picamos, como ya veis aquí que hemos picado la guintilla, yo la he dejado como veis en trocitos grandes, hay gente que prefiere cortarla muy pequeñita, en este caso yo prefiero hacerlo en trocitos grandes para que como pica mucho, dependiendo del tamaño que cojas, pues te va a picar más o menos, y luego me he puesto este artilugio que veis aquí, que para cortar el perejil, ya veis que viene muy bien porque la intención es que no te cortes los dedos, yo les veo a los cocineros que lo hacen a menudo, pero hay muchas veces que se te va un poco el cuchillo y puede cortarlo, con este artilugio tú lo vas poniendo y no te cortas en ningún momento, vale, con esto también ya tenemos picadito el perejil, esperando a que se haga la receta, vamos a esperar un segundito, ya se nos empieza a tostar el ajo, lo dejamos un poquitín, esto ya os vais a fijar ahora que es muy rápido, voy a preparar la sal para que no se me olvide, esto va a ir rápido, Tostamos bien el ajo, vale, seguido, yo ya creo que lo tenemos, seguido, echamos las guindillas, vamos a bajar un poco el fuego, vale, seguido a esto, le echamos ya las anchoas, ya veis que las he hecho enteras, hay gente que prefiere echarlas cortadas ya abiertas sin espinas, pero yo creo que le da más empaque a la anchoa el hecho de estar enteras, estar con la espina, vale, las vamos echando con cuidado, de que no se nos peguen, ya veis que no, madre mía, que lujo, que bien huele, vale, ya veis como va, echamos bien las anchoas, vale, tampoco echéis muchas más de las que yo acabo de echar, pues porque luego no coge bien, le echamos sal, y ya prácticamente, echarlas así, como unos 5 minutillos, que se hagan bien, igual está corto de aceite, ya veis que lujo, y es un plato que no es especialmente caro, porque estas anchoas son baratas, vale, seguido, en cuanto veamos que ya lo tenemos casi dominado, le vamos a echar el pimentón y el perejil, vamos a ir esperando que se vaya tostando, un poco las anchoas, yo creo que casi, y es que las anchoas además, se hacen muy rápido, entonces ya veis, que las tenemos casi dominadas, entonces, en cuanto les demos la vuelta, vamos a ir ya a echarle el pimentón, ya veis que lujo de plato, y las anchoas, que en esta época en la que estamos ahora, en mayo, junio, las anchoas están muy baratitas, vale, pues yo creo que ya están, bien, les echamos como media cucharadita de pimentón, por encima, le echamos el perejil, seguido a esto, una vez fuera del fuego, para que no nos salpique mucho, le vamos a echar, un chorrito de vinagre, y un chorrito de vino blanco, hay mucha gente también que le echa fumet, yo no soy muy partidario de hacerlo, a mí me gusta más directamente así, con un poquitito, ya lo habéis visto, de vinagre, y otro poquitito de vino blanco, en mismas proporciones, lo dejamos ahora un poquito, para que se evapore el vino blanco, y con eso ya tenemos las anchoas listas, ya veis que pinta más buena tiene, vale, con eso, en un plato para poder abornarlas, las vamos a ir sacando, yo creo que están, alguna puede que todavía no esté lo suficiente, pues la dejamos por aquí, por el centrito, y ahora que tenéis, ya veis que, pues de 0 a 10, las he tenido en el 7, el 8, porque tampoco, demasiado hechas, pues no encajan bien, vale, y ahora, pues las tenemos que llevar, a la presentación, para que veáis que ya tenemos nuestras anchoas preparadas, 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 vale, pues dame un segundito, las presento, y listo el plato, pues como veis, ya las tenemos, echamos un poquitito, si queréis, una gotita de caldo por encima, y ya las tenemos, ya están perfectas, ya veis que es un plato, super sencillo, y, super rápido, y a la vez sabroso, pues nada más, sabéis, que podéis contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo, adiós,